Queremos, mediante este sencillo pero importante homenaje, trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento a Freddy Payá, último chapeldum del Campeonato de Vizcaya de Bercho Laris, a su esfuerzo, a su tesón, a su pasión, compromiso y dedicación por esta expresión tan genuina y propia de nuestra cultura como es el Bercho, y por todo lo que ello supone para un municipio como el nuestro, que tiene un compromiso claro por la recuperación y normalización de nuestra lengua aleusquera. Somos ya una referencia ineludible en el mundo del Bercho, en nuestro país, por nuestros chapeldunes y sobre todo por el trabajo comprometido y bien hecho a favor del bercholarismo que desarrolla ALBE en la organización de su amplio programa anual de actividades y con nuestros jóvenes en nuestros institutos y centros escolares. Y sobre todo, y todo ello, perdón, constituye sin duda un orgullo para este pueblo y para quienes amamos nuestra cultura y en nuestra lengua. Sorionak, Freddy, lortu dozun txapelketa gaiti, baina baita bertso lari elegez, egin dozun ibilbide gaitik, eta sorionak eta eskerrak zure familia eta alberi. Eta bukatzeko, zuen baimenarekin, aurzotuko naiz bertso batetan saltzeaz. Gracias. 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 Betik. Gracias. 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 Gracias.